Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su segundo video de Educación Física. Espero lo disfruten mucho. Hoy trabajaremos lo que es el equilibrio. Para comenzar debemos saber qué es el equilibrio y esta es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición determinada. Tenemos dos tipos de equilibrio. Equilibrio estático, que es cuando mantenemos el cuerpo en una posición fija y equilibrio dinámico, que es cuando nos encontramos en movimiento. Mejorar el equilibrio trae muchos beneficios, como son, aumentamos la estabilidad del cuerpo, mejoramos la coordinación en los movimientos, mejoramos la capacidad del cuerpo para reaccionar a los traspíes de todos los días, previniendo así las caídas. ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, espero hayan disfrutado la actividad del día de hoy. No olviden enviarme su video. Nos vemos en la próxima clase.